Y bueno, Luca en este momento está abajo porque están cocinando y él es la aspiradora de la cocina porque todo lo que se caiga le está ahí... ¡Ah! Acabo de llegar. Y yo iba aquí a mostrar... Mirá, Luca, le acabo de llegar. Y yo iba aquí a mostrar que los primos en el primer día me compran. Bueno, entonces esta, mire, esta es Greta, que es la más juiciosa, donde uno la ponga, ahí se queda todo el día. Le gusta dormir en el cuello de uno, ronca como un tractor, eso sí. Cierto, mi amor, pero yo se lo perdono. Y es la más juiciosa. Y aquí está este terremoto, que este es el terremoto mayor. ¿Cierto, Bruno? ¿O no es el terremoto mayor? Entonces, este terremoto mayor, quien lo ve con cara de yo no fui, con todo... Y él hace lo que yo le diga. Ustedes saben que a él le faltaba esta manito de aquí, pero no le hace falta para nada. Porque es más guapo, corre mucho, tiene muchísima fuerza. Míralo. Y él dice, este es el loco. Entonces, ellos son los más juiciosos. Yo estoy aquí aprovechando, pero como Luca se me subió, pues ya no puedo seguir diciendo muchas cosas de ellos. Entonces ya me tengo que ir a consentir a Luca. Porque es que, o sea, mejor dicho, a ver dónde está mi niño. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esta perfección? Usted se está bronceando. Pero, si usted tiene un color de piel como canelita Hollywood, entonces es como perfecto. Él aquí recibiendo el sol. Dígame usted qué comió abajo. ¿Qué aspiró? Porque yo estoy seguro que usted le ha sanado. Todo lo que se cayó al piso, usted ya se lo comió. Y por eso yo estaba aquí solo, hablando de sus primos. Pero, ya mi amor, ya. Ya estoy con usted. Lo que usted quiera. Yo simplemente obedezco.